¿Cómo están familia? Bueno, la gente sigue de burra. Capturaron 339 burros, pues no se le puede llamar de otra manera a esta gente que le están diciendo que no entre por punto ciego, que guarde la cuarentena, más salen. Así lo dice Rogelio Rivas. Rogelio Rivas acá dice también se registran retención de 339 personas que intentaron burlar los controles sanitarios y migratorios al cruzar por puntos ciegos. No pongan en peligro a un país. Acatemos las medidas del gobierno Nayib Bukele para contener el COVID-19. Es que me da un gran coraje. ¿Cómo es que hay gente todavía tan burra? En serio, tan necia. La PNC ha retenido desde el 3 de abril hasta la fecha a más de 615 personas en distintos puntos del país por violentar la cuarentena domiciliar. De verdad es que esta gente, vuelvo a decir, ¿qué merece usted? ¿Qué cree que merece? Del país la cuarentena domiciliar. En total ya suman más de 1.350 retenidos. Sea inteligente, no se exponga, cuiden a su familia. Imagínese usted, del 3 de abril acá, es decir, han pasado 6 días, 615 personas. En su totalidad ya llevan 1.350 detenidos por violar la cuarentena. Y todavía falta. Cuando se desate el caos en Nicaragua, mucha gente huirá para aquí y no hay que permitirlo. Si no, nos causará un gran problema a nosotros también. Oigan, esto es un lujo de tuit, creo yo, que nunca pensemos que nos íbamos a dar. Bueno, he visto muchísimo ese tuit en donde sale diciendo la gente, bueno, y si vienen aquí de otros países, hay que cerrar las fronteras. Hay que poner un muro como el que puso Obama, Bush y el que quiere continuar Trump. ¿Cuándo en El Salvador habíamos visto que vamos a poner muros para que no entren los vecinos? ¿Se imaginan ustedes? Esto es lo que acaba de decir Carolina R. se llama. Esto es algo muy épico, la verdad. Y lo que ella piensa, créanme, que yo mismo he visto cuántos cientos de personas me escriben a través de redes sociales y diciéndome, Larín, que se pongan malas fronteras para que no entren aquí al país. Y no sé, es una cosa muy loca porque hoy estamos viviendo lo que los gringos viven. Algunos gringos, cuando los ilegales intentan pasar a Estados Unidos. Así que, oigan, mil, más de mil personas detenidas. O sea, es muy cabrón que intenten entrar por puntos ciegos todavía. Y aparte de eso, violando la cuarentena. No sé, esta es una cosa muy, muy cabrona que yo nunca pensé verlo. Y sobre todo, hay que agradecer mucho el gran, pero el gran trabajo que está realizando, que está realizando la Fuerza Armada, que está realizando migración. Muchísimas gracias, en serio, por todo, por todo lo que ustedes están haciendo por el país. Puede que muchos ni siquiera les interese, pero a mí, la verdad, tienen todo, pero todo mi respeto, estas personas, que son los verdaderos héroes. Y miren, la verdad es que para entrar así, en una solidaridad, los diputados no deberían de ser, de estar cobrando un sueldo. Ellos ya cobraron lo de diciembre junto con un aguinaldo. Así que, esa es una de las propuestas. Muchas gracias por todo, familia. Recuerde, usted puede ver las noticias aquí, en los recuadros. Hasta pronto.